Por otro lado, novedades no buenas sobre la causa de aportantes truchos. Veníamos hablando de la presión del gobierno para que pase del ámbito penal al ámbito electoral. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente en el ámbito electoral hay penas mucho menores, incluso con alguna multa pueden llegar a zafar de los terribles delitos que han cometido del abuso sobre millones de personas pobres que aparecen aportando y no lo hicieron. Así que fue una terrible decisión de la Cámara Nacional Electoral que decidió finalmente trasladar la causa de aportantes truchos. Una parte de la causa que es la que radicaba en La Plata, en el juzgado de Ernesto Creplano. Bueno, indudablemente hoy es un día muy particular, por lo menos a mis jóvenes 26 años. Nunca creí que iba a decir algo semejante siendo tan joven y teniendo tan poca experiencia. Yo, no sé si todo el mundo lo sabe y no tiene por qué saberlo, egresé hace tres años nada más como periodista. Por lo cual es raro sentirse tan desencantado en tan poco tiempo con lo que pasa en este país. Honestamente hoy tengo que decir que estoy completamente asqueado de la justicia argentina y ni siquiera lo pensé una vez y ni siquiera puedo decir que lo digo en caliente. Lo escribí ayer muy en caliente y la verdad es que hoy lo ratifico al 100%. Me da asco la justicia argentina directamente. Me da asco porque despiertan cuando los funcionarios dejan el poder. Me da asco porque miran para otro lado cuando tienen que hacer justicia por los que menos tienen. Y me da asco, sobre todo, tanta hipocresía que nos rodea. No solo en la justicia sino también en los medios. Que hacen y deshacen a su gusto. Y en esa justicia que se deja influenciar por esos medios a la hora de, valga la redundancia, impartir justicia. ¿Por qué digo todo esto? Desde junio nosotros venimos difundiendo que encontramos miles de casos de beneficiarios de planes sociales, de gente que no tiene un mango. Que aparecían financiando falsamente la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. De Graciela Ocaña y de Esteban Bullrich. A cargo, por supuesto, de la gobernadora María Eugenia Vidal. También comprobamos que Cambiemos no solo había hecho que Personas Humildes le financie en la campaña. Sino que también habían afiliado a esas personas al PRO, al partido político que comanda la gobernadora María Eugenia Vidal. Solo hasta ahí te enumero los delitos que estaban investigando los jueces. Robo de identidad, falsedad ideológica, lavado de dinero y falsificación de documentos públicos. Para que no quedaran dudas y para demostrar que no eran casos aislados, volvimos a las villas una y otra y otra vez. A seguir mostrando, a seguir difundiendo casos, pero también a contar lo que verdaderamente estaba pasando allí. Lo único que necesitábamos era darle voz a esa gente. Esa gente necesitaba tener voz y poder dar la cara y explicar lo que les había pasado y pedir que alguien, que alguien del otro lado diera la cara. Para explicar por qué los habían usado, por qué habían usado su identidad, por qué les habían falsificado la firma y por qué nadie decía nada. Ni Graciela Ocaña, ni María Eugenia Vidal, ni Esteban Bullrich. Nunca nadie dio la cara. Y a medida que fueron pasando los meses, estos meses, los dos jueces a cargo de la famosa causa de aportantes truchos, el juez Casanero en Capital Federal y el juez Ernesto Kreplak en la provincia de Buenos Aires, fueron confirmando todos y cada uno de los pasos que nosotros habíamos publicado previamente. Y los peritos de la Corte Suprema de Justicia establecieron que las firmas de esos beneficiarios de planes sociales, de esa gente que no tiene literalmente un mango, que manda a sus hijos a los comedores, que les llueve adentro y afuera de la casa, habían sido falsificadas. Y los testimonios de esa gente confirmaban en el juzgado lo que habían dicho en televisión, porque estas investigaciones lo que tuvieron fueron no solo documentación probatoria, sino también testimonios de gente que se la jugó, que dio la cara en televisión, que se arriesgó a que los punteros políticos y a que el gobierno les pase factura después, y que después fue un juzgado con muchos huevos y muchos ovarios, y que confirmó sentado frente al juez, a diferencia de las operaciones mediáticas espantosas que vimos en los últimos años, que todo lo que había dicho en televisión era cierto. Eso sí, en los diarios no salió eso. Lo que sale en los diarios son las mentiras de los Salerno, de los Lanata, diciendo cualquier cosa y desdiciéndose después en los juzgados. Y así las cosas, el gobierno de la transparencia y la honestidad, empezó a operar judicialmente para quitarle a los dos jueces las causas y para hacer que vayan a un juzgado electoral. En fin, para que se investiguen simples infracciones a la ley de financiamiento y no delitos penales, para que todo termine en una multa y que todo siga como si nada en Argentina. Eso sí, cuando Vudú falsifica un 08 es un escándalo nacional. Cuando cambiemos lava millones de pesos a través de personas humildes, de personas pobres, de personas que no tienen dónde caerse muertas, no pasa nada, termina en un juzgado electoral y chau. ¿De verdad no te da bronca? ¿De verdad no te jodes? ¿De verdad no te sentís usado? Aunque no te lo hayan hecho a vos. ¿Les robaron la identidad a miles de personas que no tienen un mango? ¿Las afiliaron a un partido político? ¿Les falsificaron la firma? ¿Operan en la justicia para sacar las causas? ¿Y de verdad vos te indignás por el 08 de Vudú? ¿Por el Médano donde vive Vudú? ¿En serio? Obviamente el gobierno lo consiguió. Después de que le arrebataran la causa Casanelo hace una semana, ayer la Cámara Nacional Electoral determinó que la otra causa, la que llevaba adelante el otro juez Ernesto Kreplak, termine en el fuero electoral. Pese a que los dos jueces estaban diciendo en sus fallos que tenían elementos suficientes para investigar delitos penales. Y así termina esto. Y es muy desgastante saber que todo fue en vano, al menos desde lo judicial. Y te juro que lo que más bronca da no es la investigación, no es decir, bueno, la investigación periodística queda en la nada. Lo que más bronca da es que hayan hecho desfilar por secretaría, juzgados, que hayan hecho someter a pericias caligráficas a cientos de personas muy humildes, que perdieron días de laburo, que confiaron en esta justicia espantosa que tenemos, que pensaron que merecían tener justicia y que algún día iban a recuperar su nombre, su libertad de afiliación y que los responsables iban a pagarlo. Los humillaron una y otra vez y ahora les dan la espalda. La justicia. La asquerosa justicia que tenemos, la que no es capaz de juzgar a los poderosos ni siquiera con todas las pruebas sobre la mesa como en este caso, como en el caso de los aportantes Trucho. La que boludea y pasea por los juzgados a los pobres y no cita nunca a declarar a los ricos, a los estafadores, a los verdaderos responsables. Ni María Eugenia Vidal, ni Graciel Ocaña, ni Esteban Burrich tuvieron que ir a buscar ni siquiera un oficio, ni siquiera tuvieron que sentarse por un minuto en un juzgado a explicar por qué lavaron dinero por millones a través de personas humildes. Y esa gente, los Vidal, los Burri, los Ocaña, mañana se va a llenar la boca hablando en nombre de los pobres, diciendo que caminan los barrios, que caminan las villas y pidiéndote que los botes. Esos miserables que se dicen honestos cuando no son más que unos estafadores, usurpadores de identidades y lavadores de dinero. Y mientras tanto, las miles de personas a las que le robaron la identidad para lavar millones de pesos y para afiliarlos a su partido político van a seguir esperando una justicia que en este jodido país no existe. No existe para ellos, claro. Por eso vuelvo a decirlo una y otra vez y no me va a temblar la voz. Me da asco todo lo que está pasando en este país. Me da asco escuchar a periodistas rasgarse las vestiduras con la corrupción de unos y mirar para otro lado con la de otros. Me da asco tener que gritar una y mil veces para que alguien escuche a esta gente. Me da asco porque de haber sabido que todo iba a terminar así en la nada yo no hubiera publicado ni una línea. No por mí, porque era una historia muy buena para contar desde lo periodístico y era una investigación periodística muy valiosa. Pero no lo hubiera publicado por toda esa gente que se expuso y que dio su testimonio pensando y confiando que en Argentina había lugar para la justicia. Que ellos tenían lugar en esta justicia mediocre que tenemos. La verdad es que esta justicia no las merece. No merece a esas cientos de personas que se la jugaron y que salieron a declarar contra los poderosos y que lucharon y luchan todos los días para que haya justicia. Esta justicia no merece a esa gente. No está a la altura de esa gente. Y me da mucha vergüenza tener que terminar este editorial y escribirles a ellos y a ellas. A los que pusieron la cara. A los que salieron a hablar. A los que se movieron de un lado al otro porque pensaron que por una vez en la vida los poderosos tenían que dar cuenta de lo que habían hecho. Por eso hoy les quiero pedir perdón a esas cientos de personas a las que de una u otra manera terminé exponiendo. Les pido perdón porque yo pensé que la justicia era otra cosa. Y que aún en toda su mediocridad no iba a poder mirar para otro lado frente a lo evidente de los delitos incurridos. Les pido perdón porque la justicia es sorda y es muda.